Hola amigos, el día de hoy quiero mostrarles como es que yo muevo aldeanos, espero que a alguien le pueda servir como muevo aldeanos cuando quiero hacer un mercado de aldeanos y una aldea modificada, una aldea desde cero consiste primero en localizar una aldea que tenga aldeanos, chiquitos, grandes, no hay problema y con un barco buscamos que haya un río cerca y si no hay río cerca pues igual con el barco, es una forma fácil de moverlos tardada pero efectiva, entonces aquí yo vine a una aldea y busqué un aliano que estuviera solo, en este caso era de noche y el aliano quería regresar a su casa y le acerqué el barco para que entrara, una vez que entró yo me subí al barco con él y empecé a remar en la arena, aquí en el suelo y como ven en el suelo avanza algo lento pero una vez que llegamos al agua, en este caso tuve la fortuna de que esta aldea estaba cerca de un lago de un río y pues solamente tuve que avanzar un pequeño tramo en la tierra de momento y ya remando pues avanzó un poquito más rápido bueno, entonces con un barco agarramos una aldeana y nos la llevamos la llevamos, la llevamos hasta que lleguemos a nuestra aldea creada no es porque no se creó naturalmente como varias cosas no fue aquí pudieron ver, abrí un cacho de montaña para que hubiera agua y no tardarme tanto en pasar por ahí entonces seguí remando por todo el lago hasta llegar a una parte donde se cerraba, donde terminaba el lago ahí hasta verán lo que hice que fue, bueno, esperamos a que lleguemos ahí falta poco, falta poco y es en la siguiente vuelta aquí ese zombie acuático le pegó con el tridente a mi aldeano pero no lo mató afortunadamente entonces en esta parte es donde termina el lago y aquí me bajé subí hasta arriba con un balde de agua primero maté a los zombies ahogados que no van a matar a mi aldeano, si los dejo y subí bueno, limpié la zona y con un balde de agua subí hasta lo más arriba y en una esquina procuran poner agua porque si la ponen de esta forma no es tan fácil subir como ven el agua sube en línea bueno, baja en línea y no es tan fácil pónganlo en una esquina para que el agua se abra de esta forma aquí se puede ver cómo se abrió hacia los lados y regresamos con el aldeano subimos al barco y empezamos a remar empezamos a remar hacia donde está bajando el agua y en las esquinas con los bloques de esquina es más fácil subir y aquí ya subí entonces quite el agua y empiezo a moverme por sobre la tierra en línea recta como pueden ver la brújula en la parte abajo derecha me dice que todo recto está mi casa esta granja yo la hice cerca de mi casa para ir y venir rápido pero la aldea estaba lejos entonces empezamos a remar como les comento va a ir muy lento y donde tenemos que subir lo hacemos otra vez con ayuda del barco les comento pongan la arena en una orilla ya que si no van a atarar un poquito va a ser un poquito complicado y como si era un poquito difícil lo puse en una orilla como ven subí más rápido que la vez pasada ahí ya seguimos seguimos derecho derecho pasando esta montaña ahí de nuevo ahora si hay mar en el lago bueno una parte es lago y una parte ya rápida de smart entonces ya de aquí llego rápido entonces esto lo estoy haciendo yo en mi xbox en minecraft pocket para xbox en el mundo que tengo estos aldeanos a uno este ya va a tener trabajo ya tendría trabajo una mesa de no recuerdo un composter y una milpa para trabajarla un sembradio entonces una vez que lleguemos van a poder ver que automáticamente se va a vincular con el composter y va a trabajar de momento vamos a ver como hago el recorrido el momento es lento pero es efectivo el lago no va a sufrir no va a morir no va a regresarse no va a nada una vez que suba el bote ya es prácticamente nuestro solamente tendremos que llegar hasta donde está nuestro nuestra nuestra aldea fabricada aquí ya llegué a la parte del río y ya aquí nada más me queda remar hasta llegar una vez que lleguemos el aldeano va a empezar a trabajar y no sé si no recuerdo bien pero creo que aquí ya tenía el aldeano vinculado con el composter entonces ya este sería su pareja para que se reproduzcan y hagan aldeanos chiquitos los aldeanos chiquitos van a crecer y después les podemos poner trabajo con lo cual podemos sacarles libros encantados esmeraldas y comida pero principalmente yo lo quiero para que me cambien esmeraldas y libros encantados como pueden ver traigo una espada de diamante y una armadura encantada todo esto lo hice con aldeanos es una forma pues difícil porque hay que estar traiendo con ellos y a veces no suben los precios pero pues es efectivo que estar buscando hasta los encantando ahí pueden ver una pila de andamios una pila de andamios y a la derecha pueden ver una plataforma que hizo mi hermano cuando jugaba conmigo pero lo importante es la pila de andamios ahí es donde están mis aldeanos van a querer rodear la isla y una vez que llegue a esa construcción que está ahí es ahí donde tengo a los aldeanos donde los voy a reproducir entonces llego me acerco acá a la orilla y quito el bote el aldeano se va a bajar y va a empezar a caminar tengo cuidado de no matarlo de pegar el bote en una orilla para no pegarle para no pegarle al aldeano y no matarlo y esperar a que el aldeano suba ustedes lo pueden empujar un poquito y en caso de que no quiera avanzar pueden darle un golpe pero con un ítem que no sea un arma porque si no lo pueden matar si yo le doy un hechazo lo voy a matar instantáneamente porque los aldeanos tienen mucha resistencia y el h está encantado voy a hacer un hueco en la pared para que suba aquí le voy a pagar con una brújula para que suba porque no quiere subir y voy a hacer un hueco creo que los aldeanos resisten como mucho tres golpes de cualquier ítem que no sea un arma y después se mueren porque antes así los metía a puro golpe ahí está el aldeano como pueden ver ya tengo un aldeano que ya había traído anteriormente y que ya se vinculó ya está sembrando ahí lo vamos a ver otra vez ahí está ya al sembrando ahora de donde se quiere ir voy por él lo regreso empujándolo acercándome lentamente y regresándome empujo al aldeano entonces aquí lo empujo lo empujo hasta irlo acercando ahí al hueco que hice aquí ya no quise subir aquí le volví a pegar al aldeano y se subió entonces de aquí lo voy a seguir empujando le empujo le empujo le empujo y va a entrar a la construcción una vez que ya entro ya vuelvo a correr para que no se le escape y listo ya tendría mis dos aldeanos uno con trabajo y uno sin trabajo para que por mientras el que tiene trabajo empiece a reproducirse y de aquí ya le podemos ayudar aquí ya se vinculó como pueden ver con la primera mesa que encontré ya se vinculó ya se hizo de esta de esta villa de esta aldea ya se hizo de esta aldea y ya quedó le podemos ayudar al aldeano que está sembrando con zanahorias en este caso son zanahorias para que se produzcan más rápido pero eso ya en otro video lo pueden ver solamente aquí les comparto el tip que yo uso para mover a aldeanos de forma efectiva no tan rápida pero efectiva y que funciona aquí ya podemos ver que funciona y aquí iba a regresarme por otro aldeano pero pues hasta aquí dejo el video que sin dudas ahí me pueden preguntar cosas en los comentarios no soy mucho de jugar minecraft pero pequeñas cosas si las puedo si las sé gracias por el video nos vemos en el video nos vemos en el video nos vemos en el video